Hemos escuchado del Estado Islámico o ISIS y hemos visto las atrocidades que la organización terrorista perpetra, pero existe otro grupo extremista en Siria considerado aún más peligroso. Se llama Khorasan y está comandado por Musim al-Fadli, quien estuvo dentro de las filas de la organización de Usama Bin Laden, al-Qaeda. Al-Fadli tiene 33 años, es originario de Kuwait y es considerado un sanguinario líder. Khorasan, tal como fue bautizado este grupo yihadista, no está interesado en grandes extensiones territoriales ni de recursos naturales como ISIS, que controla parte de Siria e Irak. Sus miembros llegan de tierra musulmana como Afganistán, Pakistán y Yemen para unirse a quienes provienen de Occidente para también derramar sangre inocente. Según The New York Times, este grupo no es solo una amenaza aún mayor que el Estado Islámico para los Estados Unidos, sino también para Europa. El objetivo de Khorasan no es la creación de un califato, sino repetir un 11 de septiembre. Es por eso que posee especial interés en reclutar expertos en explosivos de todas partes del mundo y una gran preocupación es la libertad que muchos de estos yihadistas poseen gracias a sus pasaportes occidentales que no despiertan sospechas en sus constantes viajes por Medio Oriente. Nadie sabe con cuántos miembros cuenta, cuánto tiempo hace que está activa, ni cuál es su mensaje. Lo único cierto es que su jefe terrorista, Al-Fadli, es buscado por los Estados Unidos desde hace casi nueve años, cuando el expresidente George W. Bush lo nombró en uno de sus discursos después del 11 de septiembre. El perfil bajo que esta célula terrorista tiene en comparación con el Estado Islámico es su secreto ante la opinión pública internacional y fue recientemente que el director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, advirtió del peligro de Khorasan. Arlen Fernández, Univision Noticias.com